Hola, mi nombre es Roberto Carlos Monge Durán, profesor de estudios sociales. Vengo a hablarles sobre el origen de los estados nacionales. Conocer el origen del estado nacional le permite comprender su papel dentro de la sociedad civil. Y con ello, usted podrá aportar y transformar la realidad del estado nacional al que pertenece. Bueno, en nuestro caso, Costa Rica. Y es acerca de esto, de una transformación iniciada hace más de 700 años, entre el siglo XIII y el siglo XVIII, de lo que les vengo a hablar. En esta época, en Europa Occidental, surgen los primeros indicios del estado nacional debido a la crisis del orden político feudal. Las cruzadas, la desaparición de la servidumbre, la pérdida de prestigio de los señores feudales y de la iglesia católica, fueron algunos de los hechos históricos que determinaron el fin del feudalismo. Estos hechos dieron espacio al desarrollo del sentimiento nacional y a la búsqueda de un poder central propiciado por los reyes. Somos, por la sofridación de Dios, rey de Inglaterra, y los reyes de Inglaterra en los tiempos, nunca hubieron ningún superior sino a Dios. Este monarca impuso la creación de la comunión anglicana, poniendo a la iglesia de Inglaterra fuera de la autoridad del Papa. Así, inició un periodo de conflicto religioso, que terminó convirtiendo a los católicos ingleses en una minoría discriminada. Sin duda, Enrique VIII fue uno de los personajes en la transformación del sistema político de Inglaterra y de los inicios de lo que hoy llamamos la nación inglesa. Ahora bien, los casos más significativos para conocer el origen del Estado Nacional son Inglaterra, Francia y España. El primer caso del que hablaremos es Inglaterra. La unidad nacional de este país se rige a partir de dos instituciones claves, la monarquía y el parlamento. El proceso inglés fue determinado y se consolidó luego de dos largas guerras. La primera, la guerra de los 100 años, corresponde al periodo comprendido entre 1337 y 1453, en que se produjeron varias guerras que enfrentaron a diferentes generaciones de ingleses y franceses. La segunda, la guerra de las dos rosas, fue una serie de guerras civiles que afectaron a Inglaterra entre 1455 y 1485, y que se caracterizó por la lucha encarnizada entre las casas de Lancaster y York por el trono inglés. Estas guerras arruinaron política y económicamente a la nobleza inglesa. Dejaron un espacio que fue aprovechado por el rey, por medio del cual se impulsa el reconocimiento del derecho común, así como el comercio y la industria, que favorecía directamente a la burguesía. Francia, el segundo caso, tiene el origen de su estado nacional vinculado a la figura de un rey poderoso y absoluto. La lucha contra los ingleses durante la llamada Guerra de los Cien Años, fortaleció en Francia el poder monárquico y estableció las bases de un estado absolutista, donde los reyes eran considerados gobernantes por derecho divino. Por este motivo, el rey procuró la conformación de un aparato burocrático, que le facilitara la administración de la justicia, el cobro de los tributos y la organización del ejército, entre otros. Otro elemento importante del caso francés fue que el desarrollo del sentimiento nacional se fundó en su repudio hacia todo aquello que fuera inglés, determinando de esta forma su identidad como franceses y su lealtad a una monarquía absoluta. Como hemos visto, en cada uno de los casos, la figura del rey fue indispensable. De hecho, con España, nuestro tercer ejemplo, el origen de su estado nacional se da gracias a la unión de los reinos de Castilla y Aragón, a través del matrimonio de sus príncipes, evento que permitió, entre otras cosas, la culminación de las guerras de reconquista, la unión nacional y la consecución de un objetivo en común, la expulsión de los judíos en 1492 y la conversión forzosa de los musulmanes a partir del año 1502. Por lo tanto, el origen del estado nacional implicó la exclusión de otros, en el caso de España, de los judíos y los musulmanes, en Inglaterra, de los cristianos católicos, y en Francia, de los ingleses. Como vimos, la transformación del orden político estuvo respaldada y condicionada por intereses económicos. La transformación de estos países en estados nacionales se debió, entre otras cosas, a la participación de los burgueses. Por otra parte, el crecimiento de su actividad comercial propició la acumulación de capital. Gracias a la participación de los burgueses y su capacidad para financiar las guerras, fue que los reyes promovieron y consolidaron su poder central. Es importante mencionar que la idea de la nación contó con el apoyo de algunos de los intelectuales de la época. Como por ejemplo, Nicolás Maquiavelo y Jean Bodin, estos defendían la idea de un estado con gobierno fuerte. Sin embargo, en Europa, no todos los países embarcaron con facilidad en la aventura de establecer una nación. Podemos citar a Italia y Alemania. Donde estos países carecían de un poder central sólido, sufrían la constante intervención de potencias extranjeras, lo cual era reflejo de su debilidad. Es importante recordar que la conformación de los estados nacionales y la actuación de la burguesía hicieron posible las exploraciones navales en los siglos XV y XVI que culminan con la conquista de América. Y como en los siglos posteriores se siguió dando forma al concepto de estado nacional hasta que en el siglo XVIII, con la ilustración y gracias a pensadores como Rousseau, Montesquieu, Liderot, Voltaire, Smith, Ricardo, Malthus, Locke y Hobbes, se desarrolla la teoría del estado que identifica los componentes mínimos del estado nacional que son unidad de territorio, gobierno común, gobierno común, idioma, En Costa Rica constitucionalmente el idioma español es el oficial aunque en nuestro territorio también se hablan otras lenguas. También están las costumbres y las tradiciones. Costa Rica es diversa. Nuestra cultura no se reduce únicamente al folclor de una zona en particular. Debemos reconocer la riqueza de otras regiones. Y por supuesto, el estado requiere la elaboración de su historia nacional y la exaltación de los héroes. Los conceptos son ideas que nos facilitan la comprensión de ciertos hechos. Para este caso, debemos saber ¿Qué significa nación? ¿Qué significa estado? ¿Y qué significa estado-nación? Nación. La entendemos aquí como comunidad humana que comparte características culturales que le dan identidad como colectivo. Se compone esencialmente por las personas. Estado. Lo definimos aquí como el conjunto de instituciones que le dan forma a la organización política de una sociedad. Dicha organización incluye territorio, población, gobierno y orden jurídico. Cuando unimos estos dos conceptos, entendemos que el estado nacional es cuando hay Primero, personas que forman comunidades basadas en la cultura y en la construcción de formas de cooperación. Segundo, la forma en que estas personas se organizan para alcanzar metas comunes. Tercero, la libertad que tienen las personas de organizarse según los objetivos que tengan como colectividad y el orden jurídico al cual corresponden. Resumen, los estados nacionales se constituyeron desde la exclusión de lo diferente, promovieron la homogenización todo determinado por un poder central. Los componentes que constituyen el estado nacional son unidad del espacio geográfico, un gobierno común, idioma, costumbres, tradiciones e historia. Hoy en día, estamos ante el reto de transformar nuestro estado nacional. Todos debemos trabajar juntos para lograr un país inclusivo y respetuoso de la diversidad, donde podamos construir un sentido de nacionalidad crítico. Pregúntese entonces, ¿de qué forma puedo aportar a una comunidad nacional más inclusiva? Con su respuesta y sus acciones, es como lograremos romper con todos los relojes de arena que retrasan el desarrollo de nuestro país. Es así como construimos el estado nacional. Recuerde, el tiempo pasa. 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 Gracias.